Música A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la pintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la pintura Cuando llega al pared, llama la atención Cuando llega al pared, llama la atención Baila con tu tira Con que esta morena mueve la pintura A mí me gusta ver con la sabrosura A mí me gusta ver con la sabrosura A mí me gusta ver con la sabrosura